La Secretaría General de la Comunidad Andina otorgó una distinción al Secretario General de la Asociación Latinoamericana de Integración, Embajador José Félix Fernández Estigarribia, con ocasión de su visita a la sede del organismo andino en Lima. El Secretario General de la Ladi expresó su agradecimiento y reconocimiento por este gesto y aprovechó para saludar a Lacan por su reciente aniversario. Tengo que rendir un homenaje a la aficionaria que hace 41 años, un 26 de mayo que suscribieron el acuerdo de Cartagena, tratado internacional en su marcha, un esquema de integración con un sólido patrimonio jurídico e institucional comparable únicamente a los más ambiciosos proyectos de integración en el mundo y que parten negables e históricos vínculos con el proceso latinoamericano de integración. La Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI, es el más antiguo y amplio organismo de integración económica de América Latina, cuyos orígenes se remontan a 1960. Está integrada por los países de Lacan, Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, y del Mercosur, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, así como Venezuela, Chile, México y Cuba. Durante el acto, ambos funcionarios coincidieron en destacar la importancia de la decisión de los países de la comunidad andina de impulsar su participación conjunta en la ALADI. Asociación Latinoamericana de Integración